Barba Azul Bueno, mi comentario es el siguiente ¿Por qué uno o algunos solo se esfuerzan por hacer este tipo de cosas? Una barda para ti Una barda para ti Con todo lo que representa El tiempo no importa El dinero no importa No importa la actitud ¿Por qué siempre estamos en internet nos inconeando? Que el puro aguante que yo esto, yo lo otro bien hincha del pueblo y los invitas a una pinta y nadie viene como es día festivo prefieren ir a ver a su vieja prefieren irse a cotorbear con los cuates prefieren irse a otros lugares excepto venir aquí y entregarle un poco de dedicación a esto Cuando vienen las grandes los grandes aplausos de ¡Ah, no mames! Quedó poca madre la chingada Yo vine, güey ¿Verdad que yo estuve aquí? Que yo vine ese día y que la chingada, güey y todos ya se quieren hacer partícipes de un sentimiento que tiene que ser natural para el equipo Solo me duele, güey haber invitado a mucha gente y que nadie asome las narices por aquí Esos sí son bien fracas Pero aún así sigue estriñendo en el proyecto Cuando yo cuando yo estaba adentro de mi rock que hice una varias bandas aquí en Puebla en Monterrey en varios lugares en Estados Unidos me metí a tocar a bandas de rock pero fui o sea, eres de equicado eres apasionado por lo que te gusta y el sentimiento pasa lo que tú sientes por algo hasta ahí es comparable con el amor de una mujer o a lo mejor de una madre de un hermano o algo así como el Puebla o como el rock yo en ese tiempo que no mames te entregas cabrón y todo es muy chingón pero a lo que voy es te entregas natural, güey y empieza por una pasión después se convierte en un amor en un cariño algo imperdible algo que ya es un estilo de vida ya después se convierte en un estilo de vida y es lo más chingón porque ya ya estás dentro de ese pedo ya difícil que dejes de comer Puebla de beber Puebla de soñar Puebla de dormir con el Puebla a poca gente le pasa a la mayoría la mayoría son de ocasión la mayoría son te sigo a todos lados donde cuando el Puebla juega en, no sé, en Chiapas o Monterrey o en Guadalajara y están en su casa, güey viendo una película o en elante y ya al otro día como quedó la franja no sabes pero ellos nos entrevistan o algo y ah, somos poblanos de corazón este vamos más allá de donde tú vayas y mi corazón inquebrandable y este más que Puebla un sentimiento un estilo de vida cuando cabrón mamá la güey créalo de verdad si amas a algo al Puebla en este caso tienes que ser verdadero con tus convicciones ojalá seamos muchos hinchas de verdad se viene la el orgullo de ser poblanos que viene cuando pasaban los los militares llegaban a un pueblo y pasaban los militares a caballo o a pie así y las viejas y los de los pueblos las sandeas les daban de comer güey y así los vitoreaban güey ah no mames ahí van los del ejército los de no sé el batallón de Emiliano Zapata o de o de Carranza o la revolución caballo no sé de Pancho Villa güey y era una algarabía era algo que era el orgullo güey no es como la frase que le pusimos no somos el orgullo de la ciudad igual y no güey pero somos o aguante güey somos gente que ama algo güey como el pueblo que le pone huevos en el tablón aunque uno quisiera que se extendiera más allá del tablón de las gradas uno quisiera que fuera en sus calles en sus casas cualquier lado o sea la identidad es un poblano por lo que quiere por lo que ama de alguna manera si se puede hacer algo grande en el tablón y yo en la barra todo por todo que pueda que pueda que pueda salvo, hacia laеди Gracias por ver el video.